La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre Tiene una historia de más de un siglo que ha trascendido en el ámbito educativo De numerosos documentos referentes de su historia podemos resaltar que en 1881 Funcionó en el convento de San Agustín con la denominación de Escuela Municipal para Niños Bajo los Piso del Cabrito Quintena Inicio de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre En 1894 se abrió el establecimiento con 260 estudiantes varones Con la dirección del señor instructor Roberto Cruz Acoplándose a una casa adquirida por el municipio Ubicada en las calles Olmedo y Montúfar llamada Escuela Sucre Funciona en varios establecimientos municipales y particulares Por ejemplo, el llavirat, la casa del señor Rafael Delgado Ubicado en las calles Olmedo y Ceballos En el antiguo banco La Previsora y en la casa de Don Manuel Los rectores fueron el señor Ricardo Rodríguez Eladio Andrade, Hugo Borja, José Guzmán y César Tinajero Durante los años 1934-1935 se crea la sección pre-profesional En 1960 se convertiría en el Colegio Técnico Industrial Municipal Sucre Ahora le doy paso a mi compañera Isabela Ruiz Inicio de la sección femenina En 1960 crearon la sección femenina brindando sus servicios de forma separada A hombres y mujeres El 26 de marzo de 1961 la Escuela Municipal Sucre se declaró como centro experimental Se unen las dos secciones en los años 1987 y 1988 Y empieza a funcionar como una escuela mixta A continuación mi compañero Michael Moreno Funcionamiento del octavo año de educación básica El primer año de educación básica fue en 1998 Prestando sus servicios como directora La doctora Patricia Bravo y subdirectora licenciada Malene Vega En el 2001 se hizo el octavo año de educación Y progresivamente novenos y décimos años A continuación mi compañero Daniel Honorazgo En 127 años se pudo evolucionar la trayectoria del estudio y aprendizaje de la UEMS Hoy cuenta con una sección matutina y expertina Además brinda servicios de bachillerato de comercio y administraciones sociales Y bachilleratos generales unificados a distancia para las personas más vulnerables Del distrito metropolitano de Quito Que comprenden entre los 16 y 35 años de edad Gracias Una historia diferente Hoy somos parte de esa historia Plasmada en una educación virtual ¿Quién se imaginaría que todo iba a ser diferente? Que todo iba a ser un proceso educativo Se lo realizaría a través de una pantalla del computador Con el teletrabajo y las actividades sincrónicas y asincrónicas El uso de la tecnología se convirtió en un reto para toda la comunidad educativa Ellos nos conducirán y permitirán buscar alternativas innovadoras Para llegar de mejor manera en los procesos de enseñanza y aprendizaje A continuación mi compañera Sofía Sopa Los maestros se han preparado nuevas metodologías Y alternativas para salir adelante Y los padres y familia han estado más cerca de los procesos educativos de sus hijos e hijas Hablar de la trayectoria de la Sucre Es recordar todo un proceso de cambios Aciertos y fallos Pero sobre todo del empuje y esfuerzo de quienes trabajaron Y trabajan para engrandecer día a día a nuestra amada institución Gracias